Pese a la onda gélida registrada en Piedras Negras y la región, la red eléctrica opera con regularidad. De acuerdo a la Comisión Federal de Electricidad, solo se han registrado cortes de energía muy focalizados en algunos domicilios donde la sobrecarga por conexión de calentadores eléctricos, aunados a otros artefactos que utilizan electricidad, han provocado fallas en domicilios. La CFR conoce que es durante los días de vientos fuertes cuando se presentan fallas más generalizadas en varias colonias. Lo anterior, por la caída de ramas y árboles en las líneas de conducción. Sin embargo, las temperaturas congelantes no han sido factor para fallas en la red eléctrica, aclara la pared estatal. CFE continúa sugiriendo hacer buen uso en el consumo de energía eléctrica, ya que al igual que sucede en el verano, el encendido de los mini-split y el uso desmedido de calentadores eléctricos, secadoras de ropa, secadoras de cabello, tostadoras de pan que funcionan a base de resistencias puede provocar un apagón en los domicilios y hasta en el sector donde habitan, afirma la CFE. Noticieros Rancherita del Aire, siempre líderes.